¡Oh, muy bien, Chalopo! ¡No la tienes a guarda santa! ¡No puedes cantarte a las asuras! ¡Y me llamas a las solitas! ¡Y mi esposa con mucho amor frescas! ¡Y pañitos con esa que viste a tu viejo! ¡Y tú se estrella! ¡Y se lo ha metido! ¡Y se ha relojado! ¡Con los dos y muchas dos! ¡Y se ha trajido a mi no te da! ¡Y con el joven que no vimos! ¡Porque no es formador! ¡Pregúntelo a mi chalopo! ¡Pregúntelo a mi chalopo! ¡Y trae su viso! ¡Nos vemos en su baile! ¡Asistimos! ¡Suscríbete a mi chalopo! ¡Y bendiga a mí! ¡A tu mano de línea! ¡Y tu respeto lo decimos! ¡No cambies! ¡No puede ser! ¡Y empezamos aquí! ¡Nos vemos en el final! ¡No cambies! ¡No importa! ¡Con los baile! ¡Para más a los apoyados! ¡Pregúntelo a tus lados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!